Échale viejón, échale compa Braille de pura alta autoridad viejo Mi compa chulo, deporte fino viejo, fiar ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Que se escuche bolindo serlejito compadre ¡Copa marcha viejo! ¡Échale compadre! Rápido pasó una camioneta Rápido sabe lo que la maneja Rápido truenan algunos radios Rápido el rifle ya tumba la barrios Órdenes del señor archivaldo La escupa el cien y no anda preguntando Su caravana va patrullando Disciplinados andan trabajando Una super buena Cachada entera Un bueno disco Hoy me ve en la piernera Carácter calmado El malo enojado El que lo podría amanecer El malo enojado ¡Vámonos viejo, dice! Y así suena el deporte ¡Vámonos viejo, dice! ¡Vámonos viejo, dice! Y así suena el deporte ¡Vámonos viejo, dice! ¡Vámonos viejo, dice! ¡Vámonos! ¡Vámonos viejo, dice! ¡Vámonos viejo, dice! ¡Vámonos viejo, dice! ¡Vámonos viejo, dice! Trae a su plebada Y anda bien armada En serio y decente Da piso al corriente Se activa su gente Y él va por enfrente ¡Vámonos viejo, dice! ¡Vámonos viejo, dice! ¿Quierro, viejo, dice! Él se le compa El compa ¡Vámonos viej stumpos, dice! ¡Ay que lejos!